Gracias. Ahora está todo en forma de reunión, pero no están las mesas, a cuántas hay, diez mesas, me parece, ¿no? Sí. Diez mesas, sentado en tu pitre, y aquí pues será la caja, aquí en este laboratorio, aquí estarán dando el curso, dos horas a dar, y luego para que termine, pues a comer todo lo que tenga con mi amarillada, los amarillos, las copas, los decantadores y todo. Es el corazón de la elaboración, por lo tanto. Sí, la osa. Que me caí. Y por tanto siempre buscamos, veréis que la osa, el color medio, no permite que haya, que haya, que haya esta oscura, que haya botellas, que haya botellas. Y luego, en el tejado, en las partes opacas, se empieza a instalar, en lo que se apruebe, creo que el ocho, el diez o el doce, el módulo de energía solar, que tiene aquí arriba, un medio de energía solar solar, que sigue para los tejidos. Para evitar la incidencia del sol de vista grave, que sea un medio de energía solar solar, que es un medio de energía solar solar, que se apoya para poner un tiempo. Y tercero, para apoyar el concepto de nuestra empresa, que somos, este año, el premio a mejor empresa medioambiental de España. Eso es la leche, pero ¿por qué hacemos esto? Porque eso forma parte del concepto medioambiental que tratamos de imprimir a todas nuestras estaciones. Sí, igualmente hemos hecho la estación de colaboración propia, porque la verdad es que no hay que adelantarse, ¿verdad?, si el proceso no puede estar desmontellándose o estar dentro de cuatro o cinco meses, si lo tienes ahí, tú estás costando cuatro o cinco meses, o sea, cada cosa tiene que ir en un preciso momento, en un momento al tanto. Ya es in time, ya es in time. Aquí, aquí salimos. Gracias. Pero, claro, estamos más altos que siempre que la media. En altocianos, pues increíblemente más altos, porque luego es mejor color, mejor estructura que la media, que son muy buenos, que son los que se han malo. Estos son estupendos, porque estos son mucho mejores para ellos. Y eso nos va a determinar también cuál es el movimiento óptico del mundo. Después, el proceso de crianza, cada barrica fue identificada con su código de barras. Ahora vamos a ver si metemos radiofrecuencia. Siguiente paso. Gracias. 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 por el comienzo y por las navidades y por el año que viene